Ok gente, ya estamos por aquí Vamos camino hacia la liga Pokémon A la liga Pokémon Pokémon Eh, pues gente Dice, menos mal que vas a terminar Este juego inentendible, bravo Gente, este juego está tirado De verdad, un juego súper simple Si me fueran a poner en Magic Arena Donde hay mil millones de cosas y mil millones de turnos Tengo pensado jugar los Yu-Gi-Oh Cuando juegan los Yu-Gi-Oh con todas las cartas Con los monstruos cantantes Con los monstruos que se fusionan uno encima de otro Con los monstruos X de Z Es que vosotros que pasa, implosionáis ¿No? Implosionáis Aparte, hay un juego Como este, que está Pokémon Trading Card 2, que está en inglés Que no llegó a Europa, y es la versión 2 Y aparte, hoy día, esta versión Pokémon Trading Card Online Que es totalmente más moderno Con las mega evoluciones Y con un montón de mecánicas que todavía esto no tiene Y aparte, con los tipos buenos Por ejemplo, existe el tipo psíquico Existe el tipo Existe el tipo fantasma Es decir, están todos los tipos La última copa de desafío fue genial Y el primo también Las copas de desafío son las mejores Me pregunto cuando será la próxima No sé si siempre Si me he saltado alguna copa de desafío Es decir, si me he saltado alguna O... O... O es que... O no lo sé Es que... No sé si es que cada poca medalla debería haber venido No lo sé La verdad Porque... Como no te dice nada Ni te avisa ni nada Eh, mira, aquí está otra vez Ronaldo Hola, Oni ¿Qué estás haciendo aquí? La copa de desafío ha terminado Qué pena que no participaras El premio es mío Mío nivel 8 Debería participar en la siguiente copa de desafío Pero claro ¿Por qué molestarse Si yo volver a ganarla? Nos vemos Hijo de puta Se ha quedado mío El cabrón Oh, pues yo lo quería Oh, joder Pues yo quería ser mío Y lo he perdido ¿No? Es decir Oh... Vale Imagino que como he corrido tanto con las medallas Entre medalla y medalla Yo tenía que haber venido aquí A la copa de desafío Me cago en la puta No lo sabía Oh, qué pena Te terminaste con ti directo Yo me terminaré el Pokémon Spaddy El Kudo en tres semanas Ah, yo me terminé Hola, Oni ¿Qué estás pasando bien con el Pokémon? Te has dicho esto Estoy buscando un Kefable Y estoy pensando en cambiarlo por mi Pikachu surfista ¿Tienes un Kefable? Sí, tengo uno Maravilloso Vamos allá Oni cambió su Kefable por un Pikachu surfista Aquí está El Pikachu surfista Un Pikachu de tipo agua Y hace surf Qué gracia Gracias por este Kefable Me has ayudado mucho Tengo otra carta más Hola, Oni Bienvenido Ahora no tengo ninguna carta que quiera Y poder irte cambiar Y cambiaremos en otro momento Pero si quieres puedes leer Algunos de los libros que escribiste Serán de gran ayuda Vale, gente Pues podemos pasarnos al juego No quería tampoco Conseguir todas las cartas Ni nada por el estilo Fuera estaba guay Tener bastantes Por ejemplo Pidgiot Que me encanta Pidgiot Y Pidgiot Ahí me encanta Yo me acuerdo que hice un mazo Buenísimo con él Pero buenísimo, eh Y al final No tenemos ninguno ni el otro Pero bueno Son cosas que suceden simplemente, ¿no? Las cartas del tercer Pokémon Le genero ese artículo Univert 37 Su rapid frío Paralizar a los Pokémon de rival Al jugar con esta carta Bocanada de hielo Es otro potente ataque El gran maestro Jaime El hombre del hielo Tiene esta carta Es bastante jodido, eh Vamos a leer los emails Porque seguramente habrá bastante Aquí está ¿Has intentado construir tu primo mazo? Esta vez te hablaré del tipo Y número de cartas Que debería incluir tu mazo Si tienes 3 cartas De un mismo Pokémon básico Necesitarás 2 Pokémon De su etapa 1 Y uno de su etapa 2 Si quieres Si sigues esta reina Tu mazo estará bien equilibrado Deberías tener unos 14 Pokémon básicos Y entre 20 y 26 cartas de energía Ya ves tú 20 y 26 El tipo de cartas de energía Dependerá del tipo de Pokémon Que tengas en tu mazo Consulta a los mazos De la máquina de mazo Para más información Esta vez también te daré Dos sobres Sobre misterio Vale Nos da Crefairy Una energía doble Y nada más Como mucho tenemos Una Añidorina Que está nueva Y un laboratorio Vale Un Polibar Este lo tenemos Vale Tenemos de todo Vale Hola Bonnie Soy de Stormario Tengo 7 informaciones Sobre el mazo de Ana La maestra del club agua Su mazo usa danza de la lluvia El poder del Pokémon de Blastoise Ese mazo te permite Seguir uniendo energía de agua A sus Pokémon de agua Para cargarlo La habilidad de su mazo Son los Pokémon relámpagos Te sugiero que luches contra ella Utilizando un mazo De la máquina de mazo De la medalla psíquica Toma este sobre ¿Y por qué la medalla psíquica? Nos dio a C Vale Vale Todos los Pokémon normales Oni adelante Y no te rindas Laboratorio de Mayo Hola Oni Soy yo Doctor Mayo Por fin te vas a Entre enfrentar A un gran maestro Gran maestro Creta utiliza El motor legendario Así que su mazo Incluye Pokémon de fuego Asegura utilizar De Pokémon de tipo agua Ya que los Pokémon de agua Son la debilidad Los Pokémon de fuego Aparte de eso Mira como juega tu rival Y elige la estrategia Más apropiada Laboratorio de Mayo Doctor Mayo Ya te falta poco Siga así ¿Podremos ganar gente? ¿Podremos ganar? Yo creo que sí ¿No? Vamos a ganar Oni apagó el PC Yo creo que sí Podremos ganar ¿No gente? Yo creo que sí Vamos a intentarlo Venga Vamos a intentarlo A ver que está Ya estoy Estoy desde la terraza Que me distraigo con la musiquita Anoche empecé el nuevo El de nuevo escudo Me apetecía jugarlo De tanto ver este Bueno vamos a empezar ¿Vale gente? Aquellos que han ganado La 8 medalla maestra Pueden entrar en el de la fama Como la tienes toda Puedes entrar El ganador de la 8 medalla maestra Entra en la fase de duelo Sin embargo Ten en cuenta Que no puedo retroceder Entra en la fase de duelo Sí En ese caso Entra en la fase de duelo Va a tener que ser de golpe Bienvenido al panteón Pokémon Soy Eagle Líder de los grandes maestros Y esta es la gran maestra Greta Reina de fuego El gran maestro del ámpago Sergio del tueno Y el gran maestro del hielo Heimel el caballeroso Somos los 4 grandes maestros Y protegemos las cartas De los Pokémon legendarios Y nos va a decir A todos Ganar hacer derecho De heredar las cartas De los Pokémon legendarios Oni O como tu lugar en la mesa Tu primera rival Será Greta ¿Vale? Yo Greta Reina del fuego Seré tu primera rival A ver si logra vencer Me juguemos con 6 premios Vamos allá Greta Mazo muerte legendario Vale Estos equipos Es al azar Gente Como les haga el legendario Desde los primeros turnos Te revientan ¿Vale? Es decir Simplemente es suerte Y yo he tenido Desde el primer momento A Diglett El puto Diglett De mierda Me cago en la puta Un puto Diglett Por favor Que me toque a mi primero Vale Ella que tiene A Magmar Vale Magmar Me puede hacer un puño Un puño Ductrio que tiene Ductrio Vale Cuchillada Ductrio me puede destruir Me hace un puño fuego Y me destruye Gente Me destruye Vale Morte fue colocado No Cuando pones a Morte En el juego Durante tu turno No al comienzo Coloca en tu mano De una o cuatro cartas De energía Elegida al azar De tu mazo Después baraja tu mazo Que cabrón Le está poniendo Energía de fuego En la mano Para que no le falte El cabrón Hijo de puta Tío Me va a destruir Aviso ya Ductrio no puede hacer Cuchillada Así que lo único Que me queda Es terminar el turno Vale Magmar puede hacer Puño fuego Me ha quitado Treinta gente Me ha quitado Treinta Ojito Hay que tener cuidado Vale Vamos a darle Una energía de lucha A Ductrio Y lo que vamos a hacer Porque Ductrio Necesita cuatro Vamos a utilizar A tirar un profesor Oat Vale Vale Vamos a ver Si tenemos suerte A ver Tenemos una poción Vamos a curar Ductrio Eso es bueno Tenemos macho Monkey Matchup Oh Vale 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 Y Growly Interesante Lo malo Pero No tenemos energía De ¿Puedo poner otra energía? No Vale No No Entonces no hay problema Entonces hago cuchillada Lo mato Vale Gente Lo mato Podemos hacer cositas Vale Lo malo es que Moltres es volador Gente Y al ser volador Es resistente a Ductrio Vale No se que hace Moltres Deberé de verlo Pero Vale Resiste a Ductrio Y hace bombadero En picado Echa un agarocruz Y ya sale cruz Este ataque no hace nada Vale Es bastante jodido Sobre todo jodido Porque tengo muchos Pokémon de fuego Vale Pongo a Charmander En la mesa Voy a utilizarle cuchillada Aunque no le voy a hacer nada Vale Le voy a quitar 10 Vale Porque tiene resistencia Le va a poner otra de energía de fuego Vale Y a partir del siguiente turno Ya puede utilizar Ya puede utilizar El cabrón El bombardero Y me mata De un golpe Pues creo que me va a matar Gente Hemos tenido suerte Con Ductrio Pero muy mala suerte Con Moltres Desde el principio El cabrón Tiene a Moltres Si le sale cara Me mata Dios Vale Vamos a perder Gente Vamos a perder Pero muy fuerte Vamos a perder Muy fuerte Gente No había caído En que justamente Los tres pájaros Son resistentes Al tipo lucha Es decir Tener tipo lucha Aquí es una tontería Es que Todos los pájaros Son resistentes Al tipo lucha Es que es verdad Que es una gilipolle Pero es una completa Gilipolle Gente Debería reestructurar Mi mazo Ponerme ¿Qué me puedo poner? Tiene ya dos Moltres El cabrón Tiene dos Moltres Dos Moltres Tiene Y lo está potenciando A todos Vale Me ha matado Vale Pues entonces Vale Me ha matado No pasa nada Gente No pasa nada He perdido No pasa nada No pasa nada No pasa nada Voy a reestructurar Mi mazo Porque es que aquí Es verdad Que equipo lucha No vale para nada He ganado Vuelvo cuando mejores Un poco A la mierda Lo siento Pero tienes que irte Bueno cuídate No pasa nada Vale gente Vamos a mejorar el mazo Vale El mazo Es una tontería Que tengo Que tengo un poco Tengo un poco De tipo lucha Los tres Tienen tanto A Zapdos Como a Articuno Como a Moltres Y los tres Son resistentes A tipo lucha Vale Así que una gilipollas Ponerme tipo lucha Puedo Ponerme Tipo lucha Planta Porque la verdad Es que me ha gustado Bastante Porque aquí tengo Psíquico Mira Psíquico tengo Abra Cadabre Y a la Kazan No es tontería Habrá Cadabre Y a la Kazan Tengo a Gasly Pero no tengo Tengo a Gengar Pero no tengo Que hace maldición Una vez durante tu turno Puedes mover un contador De daño De uno de los Pokémon De tu rival A otro Este poder No puede ser usado Y mente oscura Si tu rival Tiene algún Pokémon En su banca Elige uno de ellos Y este ataque La cedir de punto de daño Pero es que no tengo A Hunter Tengo a House Tengo a Drowsy Pero no tengo a Es que tengo a Mewtwo Gente Es que tengo a Mewtwo Tengo Es que tengo a Mewtwo No tengo más que decir Gente Es que puedo tener Tres Abra Dos Cadabra Una a la Kazan Mira voy a quitar Todos los Pokémon Que tengo de tierra ¿Vale? Todos Machan Me ha hecho Me ha ayudado mucho Pero es que no es útil Contra Y voy a quitarme La Diez Ay mierda Ahora más tengo Ocho de energía psíquica Gente Ocho Tengo muy poco De energía psíquica ¿Qué hago? Vale ¿Qué hago gente? Porque tengo Muy pocos Pokémon ¿Eh? Cojo Pokémon eléctricos Tengo a Pikachu Surfista Eh a ver Tengo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿De agua? ¿Agua y fuego? Tengo a Squirtle Pero no tengo Bartortles Es que tengo muy poco De agua ¿no? ¿Cuánto tengo de agua? Energía agua tengo 7 Es que tengo Tengo una mierda Es que no tengo Energía psíquica Gente Necesitaríamos Energía psíquica Me voy a poner Un equipo de De planta Venga Un equipo de planta Venga Voy a poner a Un equipo Un equipo de planta Mira voy a coger A Odish No Venonat Venomo Eh Gimel Mook Eh Pinsir Que me ha gustado bastante Eh ¿Cuánta energía tenía de Voy a ponerme también 11 de hoja No Esto está bien Esto está bien Voy a quitarme Los Pokémon psíquicos Es que no tengo energía Gente No tengo Dios El dibujo De De Fear Que 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 Feo Pues entonces Un equipo De Cate Me ha gustado Mucho Vale Cate Me ha gustado Mucho Pues entonces Espera Que me he pasado Que me he pasado Gente Que me he pasado Un Venom Hay un Venomo Un Dog Y un Mook Y un Pinsir Me lo quito Y esto Mira gente Me voy a poner esto 9 de energía Hoja 12 de energía Fuego Y ya está Y tengo un equilibrio Entre Es que es verdad Que necesito más de fuego Porque de fuego Consume bastante Battlefree Me gusta bastante Y creo que puede salir Bastante bien Battlefree Bastante bien Contra enemigos Porque es esto Primero Que es de fuego Con lo demás Puede rendir bastante bien Gimer y Mook Me han ayudado bastante Y encima para eliminar Es que no lo sé gente Intento con este equipo A ver Vamos a guardar Venga Vamos a guardar Este mazo Vamos a guardarlo Como un nuevo mazo Ah no Que ya lo he guardado Vale Bueno vamos a guardar Vamos a ver Que tal con este nuevo mazo Vale gente Vamos a ver Vale 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 Si 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 Lo que tu digas Si Vale Entro al espacio de cueva Me dicen exactamente Lo mismo Bienvenido otra vez Valiente jugador Somos los grandes maestros Tata ta Tentaremos todo el desafío Hasta que consiga redar Onio Como tu lugar en la mesa Vale Tu primer rival será Greta Vale No dice nada más Es que yo Greta Aníbal fuego Si eres tu primera Tata ta Vamos allá Vale Usas algún emulador O juego el original Utilizo el emulador Se llama MGBA ¿Vale? MGBA Es de los mejores emuladores Que hay para Pokémon Según lo que he estado viendo En la wiki Dice que emula En vez del típico visual Voy avance Este Muy famoso Ellos hicieron un emulador aparte Esta gente Estos programadores Y por lo visto Hicieron súper fiel Vaya Está súper chulo ¿Vale? Este más Este magma Me viene perfecto Recordad que este magma Envenena Y hace de todo el cabrón Vale A ver si tenemos suerte Vale Venga A ver si tenemos suerte Empezamos primero Eso está muy bien Vale Contra otro magma ¿Vale? Podemos Recordar que Este magma Vale Podemos quitar Este magma Lo bueno que tiene Recordar que Confunde Con pantalla humo Y con polución Envenena Así que Es decir que tenemos suerte Podemos destruir al rival ¿Eh? Eh ¿Por qué no la ¿Por qué no la ¿Por qué no la ha confundido? ¿Veis que no tiene El simbolito de confuso? ¿Qué puta Paranoia ¿No? Bueno Da igual Ponemos a Growly Mierda Tenemos un Charmander Y un Charizard No puedo utilizar El Profesor Vale Una polución Mierda No lo he envenenado Me cago en la puta Fuera esto genial Envenenarlo Y así lo mato Vale No pasa nada Unido a una energía De fuego a mortes Ya tiene un mortes Cabrón Ya tiene un mortes Vale Tenemos un Venonat Vale Voy a darle La energía De fuego a Growly Y hacerle otra Pantalla humo Ya en verdad Me da igual Que los venenes Eh No De nada Jesús Es bastante fácil De encontrar MGBA Y es muy bueno Y muy fácil De configurar Muy muy fácil De configurar Prácticamente No tienes que tocar nada Vale Este molter ¿Qué hace? Vale ¿Qué hace este molteres? Eh Requiero de prueba Bombardeo un picado He hecho una moneda Caracruz Y hace Caracruz Esta ataque no hace nada Pero requiere dos de fuego Vale 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 Entonces todavía tenemos tiempo Vale Voy a darle una energía de fuego A Growly Vale Tengo acá a Terpie Lo puedo evolucionar a Metapod Vale Hago polución Por favor Venenalo 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 Toma ya Lo he envenenado Puedo ganar algo de tiempo Con esto Ahora le puedo hacer Una pantalla humo Para Para aturdirlo Eso estaría genial Ah Le ha cambiado el cabrón Para quitarle el veneno Le ha quitado Hija de puta Vale Lo evolucionamos a Metapod A Caterpie Y como no tengo mucha energía Vale Lo que voy a hacer es Utilizar Porque es que no tengo energía No tengo energía ninguna Y Vale Aquí tenemos a Bill Mira Aquí tenemos ya energía Vale Vamos a darle energía Al Metapod Y por ahora Ahora sí que tenemos energía Estamos muy bien Vale Vamos a hacerle otra vez Polución Envenenalo 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 Mierda No lo han envenenado No pasa nada gente Tenemos A ver si tenemos más suerte La próxima vez Vale Utiliza Ahora puedo utilizar Puño fuego gente Eso es jodido eh Hay que tener cuidado Porque después me puede hacer Lanzayami Y me puede matar Vale Eh Utilizamos Otra de estos Para Metapod Vamos a utilizar a Bill A ver si podemos robar Algo útil Charmander Y una energía de hoja Vale Por ahora nada Mira Tenemos a Arcanai Gente Tenemos a Arcanai Eh Por favor Envenenalo Ah Mierda El puede gastar Una Puede darle una energía De fuego a Magmar Y luego hacer lanzayami Y me mataría Exacto Lanzayami Y me mata Ah Bueno no pasa nada Va matado Y eh Voy a utilizar A Growly Vale Le voy a dar Una energía de fuego A Growly Le hago llamarada Y en el siguiente turno Puedo revolucionarlo a Arcanai Y hacer derribo Que eso estaría bien Tiene Amol 3 Me lo voy a cargar De un solo golpe Vale Pues entonces Vamos a coger a Arcanai Le damos energía de fuego Vamos a coger A Arcanai Lo evolucionamos Vale gente Le hacemos lanzallamas Para matarlo Y en el siguiente turno Hacemos derribo Toma ya Y hemos ganado El primer combate En la primera líder Le hemos ganado Ah La main Esa del pelo rojo Ni idea Que me perdí Ni idea Me perdí Ah vale Es la líder Que tiene Amol 3 Vale No te preocupes No te preocupes Vale Este es su último Pokémon Vale Le doy aquí a Arcanai Y hago derribo Y hemos ganado Gente Hemos ganado El primer combate Hemos ganado El primer combate Voy a guardar estado No quiero hacer mucha trampa Pero coño Ya que estamos Vale Hemos ganado a Greta Hemos ganado el primer combate Gente Es que he perdido Pero no me sorprende Porque has conseguido llegar hasta aquí Tu próximo rival Te estará esperando Vale Muy bien Oni Tu segundo rival Es Sergio Sergio Como un amigo Que tengo Yo y Miguel Yo Sergio De trono Seré tu próximo rival ¿Quieres las cartas De los fútbol legendarios? Pues tendrás que Vencerme primero ¿Estás listo tu mazo Oni? ¿Prepararse para el duelo? Sí Me gustaría prepararme La verdad Sí Ah mire Puedo guardar y todo Pues no se voy a guardar aquí Yo creo que Las cartas que tengo Puedo ganarle al rival Así que sí Voy a guardar Venga Oni Quiero en su diario Así que ya está Vamos para adelante Vamos a por él Salir ¿Estás listo tu mazo Oni? ¿Prepararse para el duelo? No Muy bien Que empiece el duelo Seis premios Preparados Listo ya Sergio Mazo Zapdos Legendario Venga Ya ponemos el segundo líder El segundo líder Gente Ay Dios mío Vamos a pasarnos el juego Esto en tiempo récord ¿Cómo vamos de tiempo gente? Dos segunditos Dos segunditos ¿Cómo vamos de tiempo? Vale Hace nada que hemos hecho la pausa Venga Venga Podemos Vale Tenemos Charmander ¿Vale? Y tenemos un Charmeleon ¿Vale? Me gustaría Tener también Una energía incolora Doble Pero bueno No pasa nada No pasa nada No tengo más Pokémon Nada más tengo Charmander Y ya está ¿Eh? Empiezo yo primero ¿Vale gente? Vale Otro Charmeleon Vale Tenemos un Eevee ¿Vale? Tenemos un Eevee ¿Vale? Tenemos dos cartas Otro Bill Y una energía de hoja Una poción Y un Gimer Vale Vamos a poner a Gimer Vamos a hacerle arañazo A este Eevee ¿Vale? Eevee seguramente hará coleteo ¿No? Vale Eevee ya va a empezar Ha puesto un Voltor Y ha puesto una energía Eevee Eevee utiliza coleteo Recordad que si coleteo sale positivo No puedo atacarle No puedo hacerle nada Así que nada Eh Utilizo una energía de fuego Se la doy a Charmander Para evolucionarlo a la Charmeleon Le doy una energía de trueno a Eevee Hace ataque rápido Si sale cara Este ataque hace 10 puntos de daño Más 20 puntos de daño adicionales Si sale Cruz Hostia hijo de puta Si sale cara Me quita 30 Vale No ha matado No me ha hecho nada Perfecto Lo que voy a hacer gente Es matarlo ya ¿Vale? Voy a matarlo ya Ya, 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 ya Así que voy a utilizar Charmeleon Voy a darle Una energía De hoja Y voy a Hacer lanzallamas ¿Vale? ¿Para qué? Para matarlo ya Y Cuanto Recordad que cuanto más rápido Se termina el combate Más posibilidad de ahí De que sea Vale Creo que no tiene más Pokémon ¿Eh? Utiliza placaje No sé por qué Creo que está totalmente desesperado ¿Eh? Creo que está Este es su último Pokémon ¿Eh? Ah no, mira Aquí le tienen otros Zapdos Vale No pasa nada gente Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Vamos a darme la poción Porque quiero tenerlo recuperado Vamos a recuperar energía ¿Vale gente? Vale Tenemos acá a Terpie Vamos a darle recuperación de energía Vamos a tirar a Venomot Vamos a recuperar Una energía de fuego Es una tontería Porque nada más tira una energía de fuego Pero esto me permitirá utilizar lanzallamas de nuevo Mataremos al Bortor ¿Vale? No puedo hacer a todo destrucción Y ahora le toca a Zapdos Que no tiene energía ¿Vale? No tiene nada de energía Y así que lo único que podrá hacer Es recibir mis ataques ¿Vale? Vamos a evolucionar a este Metapod Vamos a darle una energía de hoja Charmeleon En el siguiente turno Utilizo a Battlefree Utilizo el profesor OAK Perfecto La dos cuchilladas No la hago mucho Pero bueno Ese Zapdos ya lo tiene vendido Vaya Vale Termino sin atacar Este combate por ahora Creo que no ha salido muy bien Evolucionamos a Battlefree Utilizamos el profesor OAK Se metieron Se metieron Estamos todos en el juego Al final Se metieron tanto en el juego Que ni hablan Lo entiendo Tanto que a veces me enojo Vale Tenemos Vamos a darle Oh Dios mío Tenemos a Charizard Gente Tenemos a Charizard Vale Entonces Este es un Bortor Y otro Vale No voy a dejar No voy a dejar Que se recupere Vale Así que voy a estar todo el rato Lanzaremos Un, dos, tres, cuatro y cinco Vale Lo voy a matar No voy a dejar que se recupere Así que voy a estar matando Atacándole constantemente Vale Vamos a coger aquí Tenemos a Gimer Saca a Voltor Me lo voy a cargar también De un golpe Joder Tiene constantemente Tiene Pokémon El cabrón Pero me lo voy a cargar A todos De un solo golpe Me lo voy a cargar A todos De un solo golpe Voy a estar todo el rato Dándole energía de fuego Para matarlos a todos Vale Vale Tiene un Un Ibi Vale Quiero utilizar Coleteo Mierda Le ha salido bien No puedo hacerle nada No puedo hacerle No puedo atacarle Vale Entonces no pasa nada Le doy una energía Incoloradoble A A Charmilion Vale Porque lo voy a evolucionar A Charizard Cuando evoluciona Charizard Esa energía doble Le va a valer Vale Vale Otro Coleteo Está intentando ganar tiempo Le ha salido mal Vale Otra energía de fuego Se la voy a dar La hago lanzallamas Lo mato de un golpe A la mierda Muerto Vale Me queda nada más Un premio gente Sale el Estabu Lo evoluciono A Aunque me paralice No pasa nada Porque recordad Que el Estabu Puede paralizar No pasa nada Porque cuando un Pokémon Evoluciona Se cura Se cura Los estados alternados Vale Así que ya está Hemos ganado Cogemos Lo evolucionamos A Charizard Vale Ya decía yo Que Charizard Está roto Hago giro fuego Y Hemos ganado Gente Otra batalla más Hemos ganado Al líder Del equipo Hemos ganado Al líder Del equipo De Trueno Vale Ahora sale El más peligroso Que es Articuno Es decir Tiene Pokémon De Agua No son resistentes A mis ataques De Fuego Pero mis Pokémon De Fuego Son débiles A su ataque Así que hay que tener cuidado Has ganado Es el mejor Eres tan hábil Que te merece Las cartas De los Pokémon Legendarios Muy bien Oni Tu próxima Es Jaime Vale Yo Jaime Suerte a ser rival Y no puede ganarme Con mi esplendido mazo Adelante Déjame que te lo demuestre Oni ¿Estás preparando tu mazo? ¿Estás preparado? No, no, no No estoy preparado No estoy preparado Si le digo que no Puedo guardar ¿No? Muy bien Que empiece el duelo No Empezamos a jugar No, 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 no Que lo que quería era guardar Espera ¿Estás preparado? Ah, vale Tiene que decirle que sí Pues eso es una mala traducción Voy a guardar En el diario Bien Hemos guardado Y Vamos para allá ¿Estás preparado? No, no sé por qué Hay que decirle que no Muy bien Que empiece el duelo Empezamos Jugamos con 6 premios Aquí está Mazo Articuno Legendario Vale Vamos a empezar Vale, gente Como tenga muchos Pokémon de agua La cago, eh Es decir Lo suyo es empezar con un Gimel Oh, empezamos bien Empezamos bien Me gusta Me fuera a gusto empezar Por ejemplo Con un Caterpie Porque ahí tengo un Metapod Pero bueno No pasa nada Vale Vale Yo empiezo primero Estoy teniendo bastante suerte La verdad Vale Un Chansey Me cago en tu puta madre Dewon Dewon Dew Si, si, si Y Chansey Con la vida que este bicho tiene Me cago en la puta Gente Lo que pasa Puedo utilizar un Pobesor Oax Pero si tiro el Pobesor Oax Estos dos Charizard Se desperdician Y no podré utilizar A Charizard Por lo que Me cago en la puta Gente Ha salido bastante mal, eh Y sobre todo Chansey Que como consiga suficiente energía Me pueda hacer Eh La mierda esa La Doble filo Y me mata En un golpe Vale Tengo ahí otro Metapod Mierda Creo que son los únicos Dos Metapod que tengo Gente Ahora si que no puedo utilizar El Pobesor Oax Ahora solamente Me Vale Por ahora estoy paralizando A Chansey Gimene Es de planta Aquí se trata Con un poco De tipo planta Aquí En este juego Voy a tardar bastante Y le voy a dar Bastante recursos Al enemigo Pero bueno Es que otra cosa No puedo hacer Otra cosa No puedo hacer Ojalá me saliera Un Mook Estaría genial Que me saliera un Mook Pero bueno Para poder al menos Envenenar a rival Y todas esas cosillas Él está alimentando Sus Pokémon Constantemente Pero bueno Es lo que hay Ah que mala suerte Gente Me ha salido una mano Muy buena Y no puedo tirar Pobesor Oax Bueno Ya está Es lo único Que me queda Está alimentando A todos sus Pokémon El cabrón Bueno A mí me están tocando Pociones Me están tocando Cosas bastante buenas Es que ahora Tengo una mano Demasiado buena No puedo tirarla Es que no puedo Como utilizo Pobesor Oax Es que la tiro entera Vale Es que está alimentando A todos sus Pokémon El cabrón Vale Un Ege Incolor A doble Esto no se lo voy a dar A él Porque Joder Necesito Pokémon Que mala suerte Este combate Casi seguro Que voy a tener Que reiniciar Gente Casi seguro Casi seguro Que voy a tener Que reiniciar Vale Toma ya Me ha salido Que potra Ay mierda Necesito tener Más Más de Le he cagado Gente Necesito tener Más 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 energía De tipo Planta Y no tengo Ay tío Que mala suerte Una energía De tipo Planta Bueno mira Tenemos un Tauros Al Tauro le damos Energía de tipo Joder Que mala suerte Gente Que mala suerte Él está potenciando A tope Su Seal Vale Os fijáis Los sealos tienen Completamente Completamente Cuidado Del cabrón Que mala suerte Oh Ya ha evolucionado Dugon Dugon es bastante bueno Porque Dugon te paraliza Rayo Aurora Quita 50 Y yo sin Pokémon Preparado Ni nada Espera Un, dos Tres Cuatro Cinco Vale Me salvaría Vale Le curo con poción Le vuelvo a curar con poción Vale Gente Le equipo con la energía de hoja Evoluciono a Caterpie Vale Y ahora si que puedo tirar Pues Zorro Joder Que mala suerte Estoy teniendo Vale Vamos a ver Vamos a ver Tenemos un Charmande Y un Venonat Y ahora si que tenemos Bastante energía Vale Vamos a utilizar Bill Lo malo que me estoy quedando Sin cartas Y él tiene Pokémon Bastante preparados Pero muy preparados A ver si lo consigo envenenar Aunque sea Mierda No lo consigo envenenar Fuera ha sido una suerte Fuera ha sido brutal Que lo fuera Envenenado Porque lo podía matar Él no me mata Me deja con poca vida Pero no me mata Vale Vamos a darle Energía De planta A Metapod Para que si me sale Ojalá que me salga un Butterfree Toma ya lo he envenenado Eso significa que lo mato Él me mata a mí Pero yo lo mato a él Vale Porque ahora Cuando termine mi turno Le quita un punto de vida Y cuando termine su turno Le quita ese punto de vida Vale Él me mata Pero yo le mato Perfecto Bien Ahora Cojo a Tauros Voy a coger a Tauros A la mierda Perfecto Vale Recuperación de energía Vale 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 Venga Vale Vamos a ver Por ahora voy a utilizar Energía de planta A Metapod Voy a coger también un Magmar No sé para qué Pero ahí está Lago Pisotón Toma ya Le quito 30 Perfecto Si él me daña Puedo hacer destrozar Y también lo mataría Articuno Mierda Tiene Articuno Mierda Mierda Le está dando energía a Articuno El cabrón Que al Articuno No sé lo que hace Articuno Que es lo que hace su Articuno Congelar a seco Echa una moneda de Karo Cruz Y sale cara de Pokémon a defensa Y pasa a estar paralizado Echa una moneda de Karo Cruz Y sale cara Esta ataca Hace 10 puntos de daño A cada uno de los Pokémon De la banca de rival Si sale de Cruz Esta ataca Hace 10 Pokémon de daño A cada uno de los Pokémon De tu banca Vale No es tan bueno Como yo quería Por ahora Vamos bastante bien ¿Eh, gente? Quería que íbamos A ir bastante mal Le damos destrozar Lo matamos Lo matamos Espero no quedarme confuso Toma ya Vale, vale Bien, bien, bien Está saliendo todo Bastante mejor De lo que yo esperaba ¿Eh? Vale Me hace golpe cabeza Vale Voy a darle Una energía de hoja A Metapod Bueno, no, no, no Voy a darle una energía De fuego A Magmar Para prepararlo Puedo utilizar Destrozar, gente Le quitaría bastante Lo malo es que puedo Confundirme Toma ya No me he confundido Dios mío Está tenso esta mierda ¿Eh? Vale Está preparando Su Articuno El cabrón Está preparando Articuno Puedo Darle energía de fuego A Magmar Para que Magmar Intente Paralizar A envenenar Su Articuno Podríamos tener Alguna posibilidad Lo suyo sería Que me saliera Butterfree Joder Mira Su Articuno Ya está Ya tiene energía Puede hacer ventisca El cabrón Y congelar Y congelar Y congelar a seco Joder Me cago en la puta Tío ¿Me llevo el tuyo, amor? Sí Gracias Bien Vamos a utilizar A Magmar ¿Vale? Porque meta Todavía Puede transformarse En Butterfree Aquí está mi Butterfree Joder Sí Vale Voy a darle La energía Butterfree Vamos a darle Recuperar de energía Y vamos a tirar A Gamer Vamos a tirar a Gamer Y vamos a recuperar De hoja Y de hoja Vamos a intentar Paralizarlo Vamos a intentar Envenenarlo Gente Vamos Envenenalo Mierda No lo han envenenado Fueron ha sido perfecto Gente Pero bueno No es lo que hay Ventisca Mierda Y encima Me quita 10 A todos mis Pokémon De la banca ¡Eh! Es verdad Me quita el doble Es verdad Gente Me quita el doble Qué mala suerte Venga Me toca Butterfree Puedo hacer una cosa Puedo utilizar Remolino Puedo utilizar Remolino Para echar Para quitarlo Quitarlo del combate Yo creo que puede ser Buena estrategia Voy a hacerle remolino Voy a echarlo del combate Venga Fuera Vete de aquí Lo he hecho Pone a Chansey Y ahora me puedo recuperar Con Mega Gotar Buena idea Buena idea Vale Pues entonces Utilizo esto Utilizo Mega Gotar Para matarlo Le quito 40 Yo me recupero al máximo Perfecto Perfecto Vale Está utilizando Está alimentando Sus Pokémon En el cabrón Pero yo también puedo alimentar A los míos Creo que he tirado Mi 2 Charizard Vale Creo que lo he tirado Al principio del combate Así que no sé yo Si Si Charmelo Es buena idea Subirlo Pero bueno Ahí está Termina el turno Sin atacar No puedo hacer nada más Le voy a dar Energía de fuego A Charmelo Para que me utilice El lanzallamas Bate frío No, no Gracias Vale Por ahora Estoy defendiéndome Bastante bien Vale Utiliza su Articuno Él puede O Este Articuno Legendario Mierda Rayo Rápido Frío Cuando pones Articuno En juego Durante tu turno He hecho una unera Carrocruz Y sale cara El Pokémon La defensa Pasa a estar paralizado Mierda Me puede paralizar Uy Menos más No me ha paralizado Viventisca Vale Vale Le ha salido suerte Vale Me quita 50 Vale Y me quita A Venon A Bezufre 10 Y Charmelo A Bezufre 10 Vale Vale No quiero robar Más gente Vamos Voy a poner a Liquidum Voy a poner una energía De fuego A Liquidum Y utiliza Me agotar Vale La verdad Que tiene suerte Me llega a paralizar A Butterfree Y llega a haber perdido Este Pokémon Es que encima Estoy teniendo suerte Gente Vale Tiene a Lapras Completamente Rap Lapras Puedo hacer a yo confuso Esto es super jodido Vale Como me confunda Ya sabéis que eso es super jodido Porque me puedo golpear La verdad Que estoy teniendo una suerte Vaya Que no me la creo ni yo Vaya Vale Tenemos Voy a darle Más energía de fuego A Charmeleon Para que pueda utilizar Vale Me he recuperado Entero Vale Está bastante bien Vale Ha recido a Lapras Vale Me ha hecho Pistola a agua Me quita 10 No me hace nada Vale Le doy Energía de fuego Bueno no No tengo energía de agua A Venonat Joder Que bueno Megagotar Me cago en la puta Que bueno es Es buenísimo Y este es su último Pokémon Y ya no puede retirarlo Ah mierda Ha cambiado por Articuno Que cabrón Ha cambiado por Articuno Vale Que hace esta Articuno Bocanada de hielo Hace 40 puntos de daño A uno de los Pokémon De tu rival Elegido al azar Vale Simplemente Quita 40 Elegido al azar Vale Pero necesita 3 de agua El cabrón está todo el rato Cambiando de Pokémon Porque sabe Que si muere uno De sus Pokémon Con que muera uno Ya no puede hacer Ya pierde el combate Vale mira Tengo a Venomot Lo evoluciono Cambio Ah vale Es que puedo cambiar Los Pokémon ¿No? Le doy energía Y con la doble A este Me hago tan Dios mío Battlefree Que me ha salvado El puto combate Me cago en la puta Que bueno Está todo el rato Cambiando Todo el rato Está todo el rato Haciendo cambios Haciendo levántate Todo el rato Me voy a agotar Dios Venga Muere Vale Articuno fue colocado Ya está Ha terminado He ganado gente He ganado a Jaime Ahora solamente me falta El líder El líder Que hay que tener a Dragonite Hay que tener muchísimo cuidado Con ese He ganado Vale Farta el último Gente El último Uff No puedo creer Que haya podido perder Con mi espléndido mazo Aunque me duele a pensar Parece que tú eres mejor que yo Muy bien Ahora estoy en la prueba final Una partida espectacular Yo Igor Seré tu último rival Este es su último duelo Muéstrame lo que vale ¿Estás listo tu mazo Oni? ¿Prepararse para el duelo? Sí, sí Preparadme Preparadme Vale Voy a guardar Gente Este es el líder final Si lo hacemos No hemos podido pasar el juego En siete horitas En tres directos Vamos a hacerlo ¿No? Venga Vamos a hacerlo Gente Prepararse para el duelo No Pues empecemos el último duelo Una partida con seis premios Aquí está Gran maestro Igor Mazo Dragonite legendario Vamos allá Ahí el tío Super Molón Con su melena Vale No hay Pokémon básico En la mano de Oni Empezamos muy bien Gente Empezamos muy bien La verdad La verdad Es que He tenido una suerte Que no vea De verdad De verdad Yo no llego a haber tenido Esta suerte Vale Mira Tenemos a Charmeleon Y tenemos a Charmande Así que vamos a empezar con él ¿Vale gente? Y tenemos a Caterpie Y te hemos tenido de verdad Una suerte Que te cagas Por favor Que empecé yo Toma ya Vale Mira Tenemos un labra ¡No! Me cago en la puta madre Ha empezado con dos labras El hijo de puta El subpistola de agua Me quitan el doble Gente Es que no sé entonces Si utilizar a Charmeleon Hijo de puta Tío No son resistentes a mí Pero con cualquier pistola Con cualquiera Con cualquiera Que le Hijo de puta Hace 10 puntos de daño Otro 10 puntos de daño Unido por cada Vale Entonces me puede pegar Y me quita 40 ¿Verdad? Hijo de puta Tío Joder Uff Voy a utilizar Creo que he perdido ya Gente He empezado demasiado mal Y Y Charmeleon No va a poder hacer nada Contra él Aunque le haga lanzallamas No va a poder hacer nada Le da Otra pistola Ahora me quita 40 Vale Vale He robado cambio Pero ¿Para qué me sirve? Cada Tepi no le va a poder hacer nada He perdido gente He perdido Me va a hacer otra pistola de agua Y me mata Y encima El otro Lapra que tienes El otro Lapra Es super poderoso Es que este Lapra Lapra un Pokémon Que requiere de muy poca Energía Para poder luchar ¿Vale? Y no tengo nada Para robar gente No tengo nada Para robar He perdido Seguramente Voy a tener que cargar ¿Eh gente? Casi seguro Que voy a tener que cargar ¿Eh? Aviso ya ¿Eh? Que putada Gente Putada Pero putada ¿Eh? Vale Me ha salido Dos Metapod Pero puedo hacer Super recuperación De energía Puedo quitar A cambio Puedo quitar A Muk Y recupero Esta energía Le doy energía Le puedo dar Do energía Le puedo dar Do energía Gente Toma Encima tengo suerte A ver Lo paralizo Lo único que puedo hacer Es que me salga Butterfree Es que es lo único Que puedo hacer Para ganar Es que lo único Que puedo hacer Es que me salga Butterfree Es lo único Que podía hacer Que yo ganara O estar todo el rato Paralizándolo Cosa que por ahora Me está saliendo bien Pero en cuanto Se me acabe la suerte Este Lapras Mucho más fuerte Que yo Vale Le ponemos De esto a Magmar Por favor Paralízalo 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 Toma ya Lo estoy paralizando Gente Dios Pero que demonios La suerte Dratina evolucionó a Dragonair Uy gente Ya tiene un Dragonair Ya tiene un Dragonair Vale Dios Que suerte Gente Me han salido Tres monedas Tres monedas Seguidas Tres monedas Seguidas Gente Dragonair lo está potenciando Al máximo Es decir Yo estoy seguro Que ya tiene un Dragonite O tiene pensado Por tener un Dragonite O algo Porque es exagerado La energía que le está poniendo A Dragonair Dios Que suerte Venga Que me salga Battlefree Por favor Tengo aquí Un Magical Magical Nada más hace azote Ah bueno Placaje Esto no pasa No hace nada Vale He intentado ganar tiempo Vale Recuperación de energía Nada Todavía no tengo Nada Nada que recuperar Así que nada Dios mío Que suerte Estoy teniendo gente Un puto Metapod Un puto Metapod Dios No sé por qué Pero no saca Dragonair Eh Ya estoy empezando A tener algunos Pokémon Pero no tengo energía Así que nada Dios mío El puto Metapod De los cojones Me está dando La puta partida Vale Ahí está Dragonair A ver lo que hace Porque tiene cuatro Eh Vale Dragonair Utiliza hiper rayo El Pokémon de defensa Tiene cualquier carta De energía unida Elige una carta Y descarta La mierda Me va a quitar bastante Veinte Nada me quita veinte Ah no Que el perrallo Me quita la energía A mí Vale Eso es jodido Eso es muy jodido Cuánta Comprobar Cuánto tengo En el descarte Vale Además tengo en el descarte Una energía de planta Pero sin esa energía De planta No puedo utilizar Bueno entonces Espera Voy a utilizar Endurecimiento Gente Toma ya No me hace nada Con endurecimiento Él no me hace nada Gente Vaya Utiliza pues Eso es peligroso Porque puede tener A Dragonite Puede tener A Dragonite Mira Tiene un Kangaskhan Gente Hiper rayo Hiper rayo Más hiper rayo Porque igualmente Aunque no me haga daño Me puede descartar la energía ¿Verdad? Exacto Me está descartando energía El cabrón Me está descartando energía Constantemente Constantemente Más hiper rayo Y constantemente Yo pierdo energía Gente No sé cómo ganar Comprobar Metapod Vale Pues entonces Estoy bastante jodido Estoy muy jodido Gente Una energía de hoja A este Magmar No le hace nada Estoy muy jodido Porque constantemente Me hace hiper rayo Y constantemente Pierdo energía Es que es un ciclo sin fin Yo le puedo dar una energía Y él me la quita Joder Pues no sé cómo ganar Este Dragonite Me quita muy poco Pero es que si me deja Sin energía ¿Qué hago? Qué cabrón Tío No me esperaba Esa estrategia Tío Qué cabrón No me esperaba Esa estrategia Qué perra Vale Tengo un Profesor Oax Vale Vale Espera Moe Puedo A ver Descarto a Caterpie Fuego y Tierra Vale Me voy a darme una energía De fuego Vale Gente 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Vale Creo que puedo matarlo Él ahora mismo Con su hiper rayo Me quitaría una energía Que seguramente Será una energía de fuego Pero yo puedo recuperarla ¡Hijo de puta! Ha cambiado a Dragonair ¿Por qué? Para que Magica Me quite más ¿No? Y ahora cuando venga Dragonair Me mate con su hiper rayo Hijo de puta Vale, gente Vale Voy a darle A Caterpie O una energía de hoja Voy a hacerle Puño fuego Seguramente Ahora viene el Dragonair Y me mata Hijo de puta, tío No me lo esperaba Esa estrategia Ese cambio Vale Una Eh Otro Otro Magica ¿Por qué tiene otro Magica? Ah, vale Cambia a Dragonair Y Dragonair Hace el rayo Ah, no Hace portazo Pero es que sale Cascara Que sale Cruz Mierda Me mata Hijo de puta Vale Caterpie Creo que tengo Una energía de planta Vale, mira Tengo una energía de planta Lo utilizo Evoluciono a Metapod Vale Y si tengo suerte Con el profesor OAK Me estoy quedando sin carta Eh, gente A ver si me sale por aquí Oh, no me ha salido Battlefree Necesito a Battlefree Gente Necesito a Battlefree Vale Voy a hacer búsqueda por computadora Y voy a quitarme a Growly Hago búsqueda por computadora Me quito a Growly Y me quito una energía de fuego Ya Y necesito a Battlefree Ya Aquí está Battlefree Vale Tengo una energía de desto Y una energía Vale Creo que puedo Mierda No puedo evolucionar Me cago en la puta, gente Paradísalo Mierda No lo he paralizado Me cago en la puta Mierda Vale Vale Me han quitado 30, gente Vale Eh Voy a darle una energía de planta Voy a evolucionarlo A Battlefree No puedo hacerme agotar Porque necesito otra más de planta Es lo que hay Pero Puedo darle Eh Puedo hacerle remolino Y lo puedo echar a la puta mierda A la puta calle Coño ya Me tiene harto Estaría genial que me dieran Eh Una de planta Así podría utilizarme Agotar Toma ya Dios mío La suerte Ay Dios mío Battlefree Que me va a dar el puto juego al final Me curo Dios mío El puto Battlefree De los cojones Me va a dar el puto combate Battlefree El puto combate El puto juego Tengo un Charme Charmeleon No, no El puto juego Me lo va a dar Puto Battlefree Joder Vale Charmeleon No a Charmeleon Le está dando energía A Charmeleon Creo que he ganado Gente Creo que he ganado Luego me voy a agotar Y ya está Ya me ha matado a todos Ah bueno No, no Le falta Le queda un golpe Le queda un golpe Gente Ah Utiliza cambio Para Charmeleon Y Charmeleon Utiliza cuchillada Me quita 60 Vale Eh Puedo hacer una cosa Gente Puedo hacer una cosa Puedo hacer remolino Ahora Él Ahora mismo Me agotar No haría nada Pero remolino Me lo quito de en medio Podría utilizar remolino Voy a utilizar remolino Y me lo quito de en medio A la mierda Venga Fuera de aquí Vale Me aparece Dragonair Vale Dragonair Le queda un punto de vida Vale Utiliza Portazo Me mata a Battlefree Pero Tengo a Magmar Que podría matarlo Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Creo que he ganado Gente Utilizo a Magmar Porque a mí nada Me queda un premio ¿Verdad? Utilizo polución Y lo mato Y creo Que lo mato Lo mato ¿No? ¿Gano o no? He ganado He ganado He ganado Gente He ganado Eso Eh Espero que tanto El cambio Eso intento Que no lo entienda Yo sí lo entiendo Estamos todos pendientes Y con tensión Este Este Booty Free Meta Está emocionante Empieza a entender el juego Por fin Yo lo entiendo hace poco Ahora todo tiene sentido Dios Que he ganado ¿Qué ha pasado? Hasta yo el mismo Igor He sido derrotado Fantástico Eso es fantástico Enhorabuena Oni Ha demostrado que merece heredar Las cartas de los Pokémon legendarios Pero ¿Pero qué? Tenemos un problema Hay otro jugador No me jodas Ronaldo Hijo de puta Hijo de puta Ronaldo De verdad Tengo que vencer a Ronaldo Que yo creía que había ganado Yo ya Hijo de puta Exactamente igual que el estilo original Cinco combates de golpe Estoy justo gente Yo aquí con tensión Saliendo del corazón por la boca Dios mío Que llevo ¿Cuánto tiempo llevo? Ay Dios mío Que llevo casi una hora Me cago en la puta Joder Ay bueno Venga otro combate Hay otro jugador Que nos ha derrotado Y debería jugar contra él Ronaldo Venga Sal Sí es verdad Soy yo Ronaldo Ya he heredado las cartas De los Pokémon legendarios No Ronaldo Eso no es posible También él ha ganado El derecho a heredar Las cartas de los Pokémon legendarios Ronaldo Oni Tenéis que jugar Para saber quién era Heredad Las cartas de los Pokémon legendarios Eso dicen las reglas Muy bien Igor ¿Está listo tu mazo Oni? ¿Prepararse para duelo? Sí Venga Prepararme para duelo Voy a guardar Hijo de puta Hijo de puta Bueno gente No sé cuánto va a tardar Este 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 combate ¿Vale? Por si acaso Voy a hacer una pequeña pausa Dos segunditos Una pequeña pausa Porque a lo mejor este combate Es súper fácil ¿Vale? A lo mejor este combate Es súper fácil Pero por si acaso Corto el vídeo aquí Vaya que el combate que venga Es muy largo Si es cortillo Lo incluyo Si no Pues simplemente lo corto Y ya está ¿Vale? Ya he guardado Así que vamos a enfrentarnos a él A ver qué tal ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!